La virlocha de su mujer me pegó Buen día, compatriota ¡Salud, camarada! ¡Viva la revolución! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esta mujer te va a ruinar! ¡No se aprende a hacer la robota! ¡No, huevón! Porque puedo volver a la cana Y de ahí no salgo vivo Me culean y luego me matan ¿Por qué usted le gritó que era una ramfla? La virlocha de su mujer me pegó ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Esa chola es una ramfla! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! Voy a pedir fuego en directo Entendido Apunten fuego ¡Mantaste a un rebelde! ¡No, huevón! ¡No, huevón! Gracias por ver el video.